Chaco ya tiene su gobierno autónomo regional totalmente funcionando, no necesita nada más. Lo que estamos ahora es analizando qué vamos a hacer con CETAR, que es una de las dos empresas, la otra era Entagás, que ya el Chaco ha decidido entregarse el allacimiento. La otra empresa que es CETAR ya hemos logrado sanear, CETAR Yacuiva. Este año, por ejemplo, CETAR Yacuiva ya después de muchos años ha dejado de perder plata, tiene un superávit de dos millones de bolivianos, por lo tanto está saneada ya esa institución. Aunque todavía queda algunas cosas por hacer. Sin embargo, si es que así lo dispone, nosotros estamos ya dispuestos a entregar la administración de CETAR en el Chaco al gobierno autónomo regional del Chaco. Así que cuando ellos lo dispongan, nosotros estamos listos para entregarles ahora sí a una institución saneada, una institución que ha dejado de perder plata, que está pagando sus deudas, pero que además tiene superávit.